Con esta pincelada de levantar ese orgullo y ese espíritu dominicano, nosotros damos inicio a nuestros temas de salud y belleza. Doctora, vamos a hablar de todo, porque este calor tiene la gente fea y de cacará. Bueno, señores. Soné fea, pero es verdad. De barata fuerte. No, no, hay que hablar de filtro, señores. Yo veo la gente con la cara de barata. Pero de barata. Y los brazos, el cuerpo. Bueno, mírame a mí cómo ando. No, no. Realmente hasta a mí me pasa. Se pasa hasta en las mejores familias, señores. Usted se pasa una uña y le salen las rayas. Yo me retoco el filtro y mírame cómo yo ando ceniza. Sí, sí, sí. Eso es el calor, la deshidratación. Sí. Hay que hacer hincapié, Romín, en nuestros pacientes extranjeros. Lo digo porque como tuve la visita ayer y fueron en compañía como dos hermanas y una sobrina y eso. Que a veces la gente tiene el concepto erróneo, quizás porque no ha tenido esa información correcta. Que tú colocarte una crema hidratante, que tenga un 15% del factor de protección solar, entienden que ya están protegidas. No, señor. Usted no anda con filtro. Un público dominicano, eso no es nada. Sí. Usted no tiene filtro. Filtro en Alaska, en Canadá, exacto. Tampoco los maquillajes le cubren, tampoco. Aunque diga que tengan un 25% de filtro solar, no. Siempre tenga un filtro solar a la mano, uno que realmente le vaya a dar una protección mínima por lo menos de 50 más. Porque así tiene el chance, vamos a recordar que ese numerito, lo que le indica es el tiempo que ese filtro solar está protegiendo esa piel. Es decir, si usted tiene un filtro solar de 15, solamente son 15 minutos. No son 15 horas que protege. No, 15 minutos. Y vuelvo a hincapié, 15 minutos. A veces hay personas que van a la tienda, no, porque mira, ese hidratante tiene 15, dame ese. Ahorrase el filtro. Señores, el filtro nunca se ahorra. Usted siempre debe tener un filtro solar en su cartera. No, no vamos a casar de eso. Yo prefiero, sinceramente, que en el día el paciente solo se me ponga filtro. Porque hay gente que se le complica ponerse crema, filtro. Sí, sí. Yo prefiero poner la crema más hidratante del mundo en la noche. Exacto. Y que solo se ponga filtro en el día, si no quiere estarse reaplicando cosas. Señores, filtro en suero, filtro en spray, filtro con color, filtro fluido, filtro matificante. Filtro hidratante, filtro antioxidante, filtro antienvejecimiento, filtro antimanchas. Sí, o sea que no hay excusa. Hay todo tipo de filtros para todo tipo de pieles. No hay necesidad de no ponerte filtro. O sea, créeme, lo que te molesta del filtro que estás usando, hay una opción para ese problema. Sí, porque de repente no se asesoraron tampoco para comprar un filtro ideal. Si no usaron, ay, mira, a la amiga le queda bien ese filtro, vamos a comprar ese. Dame un etrógena 100 porque es el que usa todo el mundo. No, señorita, no a todo el mundo le va a decir el etrógena 100. Porque hay mucha gente que le tiene mucho miedo al tema del filtro. Y nosotros insistimos, y es un tema recurrente con nosotros aquí en cabina, con las doctoras. Insistimos en que el filtro real y efectivamente es como la base de la juventud. Sí, la gente, si la gente supiera que el filtro te evita las manchas. Si tú eres un paciente que tiene tendencia a manchas, te la atenúa bastante. Hay filtros, señores, hasta con antioxidante, un plus buenísimo. Hay filtros que tienen inclusive en alta base con ácido hialurónico, que tienen una hidratación extra y también son antioxidantes. Entonces ya ahí tú tienes, con un solo filtro tú estás manejando pequeñas líneas de expresiones, estás manejando las manchitas, estás manejando la hidratación y te estás protegiendo. O sea, que es un combo perfecto. El fotoenvejecimiento que tú estás apaleando, vamos a decir, o inclusive deteniendo, es sumamente importante. Inclusive yo tengo pacientes que le pongo la prueba, que no han usado filtro en su vida y digo, mira, si tú te sacrificas y me lo usas una semana, ven que te voy a tomar una foto y vuelve en 15 días, para que tú veas la diferencia. Porque es obvio, el cambio es impresionante. Hay personas que lo único que tú le pones en las rutinas es filtro, es lo único del cambio. Me gusta mucho con los hombres, porque los hombres son los que más miedo le tienen, que a las cremas, las cosas, las texturas, que se andan maquilladas. Ah, exacto. Pero quieren estar bien. Claro. Tú le pones filtro y tú logras que se lo ponga un mes. Y ellos mismos te dicen, doctor, ¿y qué otra crema compro? Claro. ¿Qué jabón me lavo? Sí, sí. ¿Qué me pongo en las noches? Sí, el filtro definitivamente, el filtro es, reitero, es como la puerta de entrada a la juventud y a la piel bonita. Y en el verano ahora, doctora, con estos calores, lo ideal sería cambiar nuestro filtro por un puesto del calor, como así. Es muy importante que sean sueros, que sean bien ligeros, lo más ligero posible, porque acuérdate que el filtro, otra cosa, no te lo pongas en la mañana. ¿Cómo esta mañana? Ah, no, que yo me lo pongo antes de irme a la oficina. ¿A qué hora regresa a la casa? A las 6 de la 7 de la noche. O a la 10. Número 1, el que usted está en oficina, no le exenta de ponerse filtro, porque todas esas luces blancas te hacen muchísimo daño. Número 2, el filtro, póngaselo cada dos horas. Ah, pero ¿cómo hago? Porque tengo maquillaje. El filtro se puede aplicar encima del maquillaje, no te corre tu maquillaje, no te lo quita. El truco está en buscar la textura correcta. Por eso les recomiendo, y más para verano, sueros. Los sueros tienen una absorción rápida, no te deja residuos, no te pone... Además, el suerito te da la textura como de luminosidad, como si tuviera como un poquito de gloss. Depende, hay algunos que no te dan nada y hay otros que te ponen... Hay uno que es un gel color de una marca que me fascina para pieles que son como maduras o pieles que se ven un poquito opacas. Que con ese filtro nada más, ¿tú crees que se hicieron tres del mapén, ocho, acuagón, skin booster? No, de verdad. O sea, esa textura tiene los filtros. Tienes que darme esa marca, entonces. Hasta yo la quiero, la marca. Yo quiero cambiar mi filtro. Señores, la gente cree que yo ando maquillada todo el tiempo. Ah, por eso es que tú siempre tienes como ese brillito. Eso es de ello que tú... Que a veces yo con la mano brillosa. Siempre pienso que yo tiene... Que tú tienes con la mano brillosa. Yo estoy pensando que tú tienes una cosita de los trucos de Jailón. Les voy a dar la... Están los trucos también, señora. No, pero honestamente, yo pensaba que tú te ponías el iluminador aquí. Sí, porque usted siempre está brillosita. El color es el apellido. El color. El color. Ay, Dios mío. Yo te voy a dar la marca. No, doctora, pero no haga eso. Bocá eso en Google y dura tres días buscando eso. Sí, sí, sí. No, no, no. Y de verdad que es un filtro muy común. Está en toda la farmacia, en la calle. Lo más importante. Tienen todos los colores. Cuando viene a ver el más barato, yo comprando el más caro. Bueno, señora Helio, ¿qué? Y no es un filtro caro. No es un filtro caro. Ay, mira, a mí me gusta mucho. Es un filtro que se absorbe rápido. Te dejo una texturita. Pero de aquí a la farmacia. Mi amor, te ponen un chín de polvo arriba y tú estás lista para la batalla. Un polvito suerto o que también tenga un FP. Que hasta mal me hace. Porque antes yo me pintaba un chín de la ceja, me delineaba los ojos. Y ahora yo estoy tan vaga. O sea, yo antes de montarme, déjame ponerme un chín de pintal a ver para que Raisa me deje un piropo. Porque mira, es una vagancia increíble cuando tú tienes un producto que te resuelve tan fácil. Así es. Vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa usted está, usted seguirá en sintonía con la receta médica de La Zeta. Los viernes de salud y belleza ya regresamos. Gracias.